¡Hola, amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá de vuelta para hacerte una invitación super mega especial y estoy re contento y estoy re feliz porque voy a aprender a jugar al LoL. ¡Tengo que aprender! Este 22 de febrero, de 1 de la tarde a 7, está el evento LoL Day, que es un evento de LoL exclusivamente y exclusivo de LoL. Auspiciado por Riot y toda la pelota. Es un evento re polenta, donde va a haber un montón de cosas re copadas y la llamaron a Nati para que pueda conducir el evento. Así que voy a estar ahí, conduciendo el evento, conduciendo el cosplay, que tiene unos premios de la concha de la lora. Le van a dar no sé cuánta guita. Ahí tengo los premios acá, mirá, ahí dice. ¡Premio! ¡Goluca! Al primer me hace cosplay. ¡Yo estoy haciendo cosplay de Natalia! Van a tener unos cosplays re copados. Va a haber 2.000 pesos de premio para el primer cosplay, para el puesto número 1, claro. Bueno, para el puesto número 2 hay 1.000, para el tercero 500, pero todos se llevan pelotudeces. Solo por participar se llevan RP los que participan en el cosplay. Tienen que hacer un cosplay copado. El primer puesto se lleva 5.000 RP, aparte de la guita. El segundo 4.000, el tercero 3.000 y así, no sé cómo carajo la historia. Después, fíjate, te dejo el enlace en la descripción del video para que vos puedas ver ahí el enlace del evento, donde te explica bien todos los premios y toda la bola, porque yo, la verdad, tengo la más puta idea de nada y me dijeron así. Gestion, re copado. Va a haber proyección durante todo el día, se van a estar sorteando RP, van a haber máquinas para que puedan jugar rol ahí en vivo. Lo que tiene copado, yo estaba pensando, es que yo me voy a poder sentar y a jugar por ahí, ¿no? ¿Tienen mucho quilombo? Si no, me comen crudo. Y está bueno porque si vos, por ejemplo, no tenés un team de LOL y tenés ganas de hacerte un team, pero te falta un negro. ¿Viste cuando tenés que hacerte una banda y te falta un baterista? Bueno, te venís acá, más o menos, y se prueban, porque pueden jugar ahí. Vení, negro, me falta uno. Obviamente, juega bien, este hijo de putin. Y mirá, quién sabe, capaz que sacamos el nuevo team mega de LOL, 3D.com, Enter, sale así un evento así granado, ¿no? Estamos ahí volviendo. Estaba volviendo con Natalia y dije, vamos a hacer un equipo de LOL. Y vamos. Y Nati tiene equipo de LOL. Bueno, Nati no, porque Nati es un desastre, Juan. ¿Qué más ti? Va a haber DJ en vivo, va a haber recargas de RP, en un lugar re copado, que es el Dinastía, que es un lugar de la concha de la lora, donde hay salones de fumadores para los drogadictos que quieren ir a fumar. Y tiene un montón de boludés, se me estábamos para los cosplayers, se la van a pasar recontra joyos, yo estoy recontento, quiero ir. Y aparte, tengo ganas de ir a un evento de LOL hace un montón de tiempo, porque a ver si aprendo a jugar de una vez por todas. Porque yo pruebo, pruebo, pruebo. Vos me decís, ¿por qué no graba LOL? Porque no me sale. Y para hacer las mismas cagadas acá con el Dota, prefiero que no, quiero ser un poco más pro. Y decir, mirá, mirá cómo juego, mirá, mirá, te pego con Juscar. No, Juscar no está, no importa. Además de eso, los primeros que vienen a llegar, se van a llegar 500 RP, solamente por comprar entrada, ¿no? 500 RP y un skin de, ¿cómo se llama? Order of the Lotus, pero el skin de Karma. Y los próximos 700 se van a llevar el skin. Hijo de puta, si no tenés el champ, te lo van a dar también. O sea, con el skin, no sé cómo es la historia. Vos ponés el coso, te dan ahí los números que vos tenés que poner, y los ponés, y los cobrás, y los sacás, y los ponés, los jugás, y tirás dos rayitos, y el pelotudez se lo va a pasar rey. Aparte de eso, hay el concurso de millones de pelotudez, de fanarco, también con premios en RP, y toda la pelotudez. Así que bueno, ya sabés, metete acá en el enlace que te dejo en la descripción del video, en donde dice evento, entras ahí y te dice toda la información bien dicha, porque yo no entiendo nada, y no te quiero decir una cosa por otra. Así que bueno, nos vemos allá, espero que nos pasemos re bien, yo voy con todas las ganas de pasarla re genial, va a haber también Ramírez jugando con Atari, va a haber de todo para que vos puedas aprovechar, ir ahí, romper las pelotas y podamos jugar juntos. Entonces bueno, vamos a ver qué podemos inventar, qué podemos hacer, cómo podemos pasar un día re loco. Ahora, aprovechando que la brinca en estas vacaciones, nos metemos por acá y nos pasamos re divertidos. Así que te espero el 22 de febrero en el LOL Day, sí, nos vemos allá, te quiero mucho, te mando un beso grande, y nos vemos el 22, y con más cosas ahora después de Natalia, cuando vienen los videos, que suben, ¿entendés? Tengo que explicar cómo funciona el canal, todavía no entendí un carajo vos. Chau negro, nos vemos en la próxima, te quiero mucho, talvegox, talvegox.